y chicos en esta ocasión vamos a abrir cuatro sobres del árbol mal verde contra dc ya hemos abierto algunos sobres y ya tenía tiempo que no hacemos vídeo de este álbum entonces vamos a empezar a abrirlos a ver qué nos sale spider punk este no lo teníamos adam warlock tampoco lo teníamos y ar arac night tampoco lo teníamos a muy chido batman y cyborg holográfico se ve muy chido tampoco lo teníamos a ver en este sobre que nos sale veamos que nos sale luego se complica un poquito abrir los sobres pero bueno ya está es mister frizz no lo teníamos solo gráfico boomerang ya lo teníamos dedicar también ya este ya lo teníamos ahí tiene su bracito arrancado harley queen esta no la teníamos atman y otra vez el muñeco sorpresa no salió ganamos un muñequito sorpresa neón ahorita al final del vídeo lo cambiamos a ver cuál es el que nos dan vamos a abrir el siguiente sobre es iron hamer está muy chido está gore ya lo tenemos drax el destructor este no lo teníamos cosmo tampoco lo teníamos y otra vez drax a ver este sobre que nos sale nos han estado saliendo diferentes y ya está chido que ya luego te empiezan a salir muchas repetidas fénix ya la teníamos este adam warlock nos acaba de salir venomist iron man está chido pero cuando también ya lo teníamos y iron spider este no lo teníamos y último sobre a ver que no sale en este último sobre dejen sus comentarios si ya consiguieron este álbum o si ya lo llenaron para para saber cómo van con sus colecciones venom otra vez una carta mal impresa y mal cortada y chip este está muy chido está muy gracioso y hot rocks entonces vamos a pegarlos en el álbum ant man ya pegadito iron man benomizado ya espada pongo ya hay un espada aracnite iron hamer venom es drags cosmo avanguardo batman ya quedó mister frizz ya quedó harley queen ya está pegado cyborg ya chip ya quedó y les vamos a hacer una reseña de que de cómo es que llevamos el álbum la verdad es que en algunas hojas tenemos muy pocas estampas en algunas otras hojas ya nos hacen falta muy pocas para llenarlo como en esta de spiderman pero nos hacen falta cuatro estampas y en esta nada más una de ahí en fuera en algunos por ejemplo en este el capitán américa sólo tenemos una estampa pegada y aquí nada más nos hacen falta tres creo aquí cuatro en el de x-men aquí cuatro también aquí sólo tenemos dos pegadas cuatro nos hacen falta cuatro nos hacen falta más aquí sólo tenemos dos pegadas dos pegadas tres pegadas aquí cuatro nos hacen falta en los titanes aquí sólo tenemos el ex lutor y así estaría ya el álbum vamos a cambiar el muñequito de ganaste a ver cuál es el que tienen para que no los den tienes que ir a donde compraste el álbum les enseñas la tarjeta y ya posteriormente ellos te dicen cuál es el que tienen pues ahorita es disponible y ya ellos te dan el que tienen disponible en este caso nos dieron este que es el perrito de jack de él del curioso caso de benjamin botón es del perrito del extraño mundo de jack discúlpenles que si veo fue la onda pero está muy chido recuerden que brilla un poco en la oscuridad de hecho no brillan mucho nada más es como el colorcito de glow pero bueno suscríbanse si les gustó el vídeo